Oh, cambia ya, cambia ya a Siriquía, a Siriquía. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro podcast, el show latino de Siriquía. Hoy un día súper especial, sábado 31 de diciembre, el último día del año. Estamos con ustedes despidiendo el 2022 y dándole la bienvenida al 2023. Les cuento que Raúl está en unos asuntos familiares, pero igual me dejó con toda la familia de la KIA porque este va a ser un programa para agradecer, para dar un resumen y hacer un vistazo de cómo estuvo este año. Voy a estar hablando con cada uno o la mayoría de los chicos que trabajan con nosotros, los vendedores, algunos managers y justamente hacer un resumen. ¿Qué te trajo este año 2022? ¿Qué debemos agradecer? Y justamente que vamos a estar preparándonos para el 2023. Así que vean este programa especial, el show latino de Siriquía, el último día del año. Yo acompañadita de todos los caballeros de este dealer, porque además son todos hombres. Pues sí. Orlando Da Silva, uno de nuestros vendedores más queridos, venezolano también. Y tiene menos de un año, creo, en el dealer. Sí, comencé en mayo de este año. En mayo de este año. Y eso justamente es lo que le quería hablar. Quiero hablar con él porque ha sido dentro de la nueva camada, ¿se puede decir así? Sí. De los chicos que entraron este año, uno de los que ha disparado increíblemente. Sus números son buenísimos. El trato con la gente, el feeling que hace con cada uno de nuestros clientes. Y por eso está aquí para hablarnos de cómo te ha cambiado la vida este 2022, ahora estando dentro de la familia de Siriquía. Bueno, el cambio, digamos, fue de 180 grados. Ok. Completamente diferente a lo que hacía. Venía de Venezuela, como ustedes sabían, de ser piloto de aviación comercial. Piloto de aviación comercial. Tantas preguntas que uno podría tenerle a un piloto, ¿cierto? Pues sí, bastante. Vamos a aprovecharla. A ver, pégate más el micrófono. Pues teníamos, vengo de ser piloto de aviación comercial. Luego llego aquí a Estados Unidos. Ok. Tuve un negocio de dog mobile grooming, de peluquería canina móvil, que fue donde tuve la bendición de conocer al señor Raúl. Bueno, situaciones de la vida. Claro. Bueno, debemos salir de allá. Pero bueno, el 2022 para mí abrió como muchísimas puertas. Yo siempre digo, y lo he pensado mucho, lo he comentado con mi familia recientemente, que yo digo que soy doblemente bendecido porque mi familia creció por dos caminos diferentes. El primero fue la familia de Siriquía, porque literalmente las horas que uno pasa aquí hace que este lugar se convierta en tu segunda casa, que se convierta, que estas personas, tus compañeros de trabajo, tus managers, el señor Raúl, todas esas personas se convierten en tu familia. Y obviamente, mi bebé que viene en camino, que es mi otra gran bendición. ¡Sí! ¡Va a ser papá! Entonces este 2022 para mí vino lleno de muchas alegrías. Demasiado. Muchas bendiciones y muchas cosas que, bueno, que espero sigan así. Lo describiste de la mejor manera, porque no es solamente vender el producto, no es solo decirte, yo quiero este carro, ok, este va a ser el pago. No, es orientar a la persona en todas las cosas que no solo quieren, porque muchas personas a veces quieren algunas cosas, pero realmente no las necesitan. Exactamente. Y ahí está nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de orientar a la persona. Mira, este es el carro que realmente te puede beneficiar. El pago, este va a ser el pago que tú necesitas. Exacto. Y tratar de que la persona, no es tener un cliente para un día, es tener un cliente para toda la vida. Así es. Y un cliente que esté contento hoy, que esté contento mañana, y que esté contento de tres años. Y cuando esa persona quiera cambiar ese carro, la primera persona que esa persona va a pensar es en ti. Va a pensar en ti, exactamente. Y cuando quiera decirle a un amigo dónde comprar un carro, va a pensar en ti. Correcto. Y esa es la forma en la que nosotros trabajamos aquí. Esa es la manera correcta. Otra filosofía es como cuando un jefe me decía, los mejores vendedores son cuando realmente tú no le vendes a alguien, te haces amigo de esa persona, porque genuinamente hay gente que tiene sangre. Sangre para ser amigo, sangre para relacionarse con la gente. Yo sé que eso es el caso de todo el equipo de Sirikia. Tal cual. Tú ves que nosotros aquí, por eso que cada vez que nosotros vendemos un carro, aplaudimos, o hacemos el countdown, o hacemos una fiesta, es una celebración porque cada persona que entra por esa puerta, y así nos compra un carro o no, tratamos que esa persona se vaya con una experiencia amena. Así es. Y se vaya contento y se vaya siendo ya parte de esta familia. Me encanta. De hecho, hay una llamada que existe. Cuando la persona se va y no compra un carro, por las razones que sean, no le dio el pago, no le dio el crédito, no quiso, las razones que sean, hay un manager que luego los llama y le dice, queremos saber si estás contento con el trato, queremos saber si entendiste, si están claras todas tus dudas, para que igual la decisión por la que no hayamos hecho negocio no haya sido por nuestra parte. Y eso es importante. Es muy importante. Exacto. Porque muchas veces no depende de nosotros de también. Claro. Muchas veces, a veces las personas lo entienden, a veces no, pero a veces no depende de nosotros, a veces depende inclusive del mismo banco. Pero esa llamada al día siguiente, no solo de los managers, también de nosotros como vendedores, también tratamos al día siguiente llamarlos. Y bueno, primero darle las gracias por haber venido, habernos dado esa oportunidad de hacer un negocio con ellos y hacerles saber que capaz hoy no se pudo, pero que mañana, en un futuro, en un mes, aquí vamos a estar para ellos. Aquí vamos a estar. Cuando él esté listo, nosotros estaremos listos. Correcto. Así es. Y tengo uno de los más polifacéticos en este dealer. Che, dame la mano, amigo mío. Pero, Chems, Chems, imagínense ustedes, este niño habla español, francés, inglés, árabe y marroquí. Cinco idiomas, señor, yo estoy dominando el español y el inglés lo tengo a un 10%. ¿Cómo hace, Chems? Muy bien, muy bien, gracias. Bienvenido, mi amigo Chems, uno de los grandes vendedores. También pégase, pégase al micrófono que eso no come, no muerde, no hace nada. ¿Cuánto tiempo tienes en la Kia? ¿A quién sirve que? Ahora tengo un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Y cómo llegaste aquí, cuéntanos. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Dejaste un currículo? ¿Pasaste por aquí? ¿Te entrevistaron? ¿Cómo fue eso? Me gusta mucho. Tú sabes, trabajar aquí está muy fácil. Somos como una familia aquí. Me gusta trabajar con toda la gente aquí. También tenemos muchos clientes de diferentes culturas. Gracias, yo, gracias a mi idioma, yo puedo hablar con cualquier persona. Eso que me gusta mucho es el customer service que tenemos con la gente aquí. Es cierto, es cierto. Uno de los más amables siempre con una sonrisa, con ganas de ayudar es Chems. Sobre todo a mí que me huyen. Me huyen porque cuando yo tengo que grabar el contenido para redes sociales es un poquito penoso. Entonces, me da pena, me huyen, pero Chems siempre me ayuda. Miren, háblame un poquito Chems para que las personas entiendan por qué sabes tantos idiomas. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Es gracias a mi nacionalidad porque Marruecos es el norte de África. ¿Tú naciste en Marruecos? Sí, señor. Ok. Y Marruecos, la localización es cerca de Europa y también es en África. Tenemos tres culturas, tenemos la cultura de Europa, también africana y también la cultura de árabe. Ok. En el dialecto, por ejemplo, nosotros el dialecto es un mix de las tres idiomas, el árabe, el francés y el español. Y depende de la región de donde tú eres en Marruecos, tu segundo idioma es el francés o el español. Increíble. Para mí, yo soy del centro de Marruecos, yo soy de Casa Blanca. Yo hablo más francés, pero también yo estudio para seis años en Europa, en diferentes países. Yo estudio en España, en Málaga, también en Francia. Gracias a eso, entiende muchos idiomas. Me encanta. Y también, tú sabes, todas las idiomas latinas son las mismas, solo la pronunciación que está diferente. Estaba yo diciéndote que, humildemente, he aprendido pocas palabras porque hay una serie súper rosa, súper fancy, pero bastante divertida que se llama Emilia en París, que la hemos visto y tú dices que tu novia también la ve y todo el mundo te dice, bueno, he aprendido palabras en francés. Me dice que se habla francés ahora. Sí, habla hablar francés. Háblame entonces, este año, 2022, ¿qué te dejó y qué has vivido aquí en la KIA que sientes que haya cambiado tu vida para mejor? Para una persona que no tiene familia aquí en Estados Unidos, para mí, el KIA, aquí Siri KIA, es mi familia. Somos como hermanos y hermanas aquí. Y para mí, como tú dices, ya no tengo toda mi familia que está en Marruecos. Yo tengo mi novia aquí, sí, es la parte de mi familia que está aquí, pero yo paso mucho tiempo aquí en el dealership. Claro. Que mi segunda familia, también aquí en Estados Unidos, mi primera familia, es la familia de Siri KIA. Eso, como tú dices, somos hermanos aquí. Me gusta mucho, el año de 2022 está un año muy, muy perfecto para mí. Tengo muchos amigos aquí, hermanos, me gusta mucho. Sí, mucho. Gracias. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un juego. A ver, dime unas palabras, ¿cómo se dice? Aquí somos una familia en francés. Aquí en Siri KIA, somos una familia. Ok. ¿Cómo se dice en árabe? Nosotros en Siri KIA, somos una familia. Oh my God. ¿Cómo se dice en marroquí? Nosotros en Siri KIA. Oh my goodness. Vamos a ver, trata de enseñarme una palabra en francés, una oración que sea sencilla. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bonjour, ¿cómo está? Esta es en francés. Bonjour. Bonjour, ¿cómo está? Ah, el bonjour es muy conocido, el bonjour es tan fácil, ¿verdad? El bonjour es buenos días. Bonjour, ¿cómo se va? Buenos días es bonjour. Bonjour. ¿Qué más? Buenos es bon y días es jour. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Es cómo estás. Ok, entonces voy. Bonjour, ¿cómo se va? ¿Voy bien? Y para responder, yo sé, ¿sabas bien? ¿Sabas bien? ¿Sabas bien? ¿Sabas bien? Que cosa tan linda, ¿cierto? El francés es como muy romántico, realmente. Sí, se dice que es la idioma la más romántica del mundo. Es muy romántica, suena súper romántico. Amigo, gracias por estar aquí conmigo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ciertamente. Merci beaucoup. Por estar aquí conmigo, por siempre esa buena vibra, por obviamente ser parte de la familia de Siriquilla. Bien, estamos ahora con Jeremías Abreu. Una de las cosas más lindas que tiene este dealer, esa carita. Tú debes ser amigo como la canción esa de Jerry Rivera. Cara de niño, con alma de hombre. No, mira, de verdad que este podcast se está saliendo de contra. Jeremías, gracias por estar este el último día del año conmigo, acompañándome. Y que nadie me dejó sola. Hablar un poquito de la perspectiva. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el dealer, primeramente? ¿Y cómo ha sido este 2022? ¿Qué te trae? ¿Qué te deja, mejor dicho, este 2022? Tengo un año y medio aquí en Laquía. Y me ha traído nada que bendiciones. De verdad que me ha fascinado trabajar aquí con Raúl, con todos mis gerentes. Ha sido un placer, de verdad que sí. Mire, así como ustedes lo ven, todo calmado, todo pausado, como que no rompe un plato. Este niño es uno de los principales vendedores de este dealer. Así de calmado como ustedes lo ven. Así es que no me imagino cómo está su cuenta bancaria. Pero lo que quiero decir, pero lo que quiero explicarles es que para que ustedes vean cómo desde tan jóvenes, porque tú tienes como 21, 22 años. 20. 20, o sea, no puede ni siquiera tomarse una copa este señor. No. Y yo creo que has recorrido profesionalmente tanto, tanto como una persona de 30 años. Tú sabes que es así. El aprendizaje que has tenido aquí. Tú venías de otro dealer, creo que me dijiste, un dealer familiar, algo más pequeño. Sí. Pero este fue como la universidad, la graduación. 100%. Háblame un poquito de entonces, este cambio de vida que te ha dado unirte a la familia de Siriquiá. Bueno, ha sido interesante. Sentí que salí como que de mi nido. Ok. Realmente. Y claro, como todos los comienzos, no fue fácil, fue difícil, pero a lo que fui aprendiendo. Es decir, llegaste aquí de 19 años, Jeremia, prácticamente. Sí. Dios bendito. Acabado de cumplir 19 añitos. Santo Cristo. A este no le ha dado chance de rumbear, de fiestear, nada. No. No le ha dado chance. Bueno, eso tendrá sus frutos, eso tendrá sus frutos. 100%. Y cuéntame, ¿cómo te vislumbras ahora para este 2023? ¿Qué crees que vamos a hacer aquí en la esquina? Vas a ser el vendedor número uno. Aquí andan como cuatro en la pelea todo el tiempo. Tú estás dentro de ellos. Sí. Espero ser número uno este año. Voy a trabajar duro. Ya pronto me verán con corbata aquí. Profesional. Pero sí, vamos a ser número uno y a seguir trabajando fuerte como hemos seguido este año. Jeremia, hablábamos de que nosotros debemos buscar la manera sí o sí, y es lo que también ha hecho Raúl, de que aquí esto se sienta como familia, que sea un ambiente armonioso, porque pasamos más tiempo aquí que en casa, sobre todo obviamente ustedes. ¿Cómo manejan eso? Tú que eres tan joven, ¿cómo manejas ese sacrificio tan grande que debes hacer? Bueno, de verdad que sí que uno se siente en familia. Yo estoy diciendo que cada uno de aquí son mis hermanos y somos bien cercanos, pero al manejarme con eso... Vamos a pegarle el micrófono a Jeremia, porque parece que no comió hoy. Entonces... ¿Tú hablas así bajístico para todo? Sí. Gabriel dice que no me escucha. ¿De que yo tampoco te escucho? Que yo hablo conmigo mismo. ¿Que habla con él mismo? Sí, 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 así me dice Gabriel. Ajá, entonces. Nada, ha sido difícil como que mantener el balance. ¿Cómo haces? Cuando te dicen, mira, los amigos, vamos a salir, vamos a rumbear, vamos a hacer esto. ¿Cómo manejas eso? Que me voy a dormir para mi casa. Mira, yo me voy a dormir en casa porque yo voy a hacer chavos mañana. Exacto, mañana se trabaja. Pero yo hago el espacio y aquí si necesito que tenga un cumpleaños o algo así, por ejemplo, ellos nos dan la libertad de poder un poquito volver para atrás, pero al final del día uno le entrega todo a Siriquía y eso... Así es. Qué maravilla. Gracias. Gracias, amigo mío, por estar aquí y no dejarme solo. Esto es una de las lindas historias, señor. Si usted está en su casa y usted dice, a mí me gusta la venta, a mí me gusta al conversar con la gente, venga, venga y sea parte de la familia de Siriquía. Aquí todo el tiempo estamos buscando también vendedores, ¿cierto? Cien por ciento. Y vea este caso de éxito. Yo digo, un niño que tiene 20 años, comenzó a 19 y créanme, créanme que el desarrollo que ha tenido aquí, yo sé que has podido hacer un capital bueno, importante para tu vida, para tu estudio, para tu familia. Eso es gracias, obviamente, a tu esfuerzo. Seguimos conociendo las caras de Siriquía, estos personajes que hacen posible que se mueva el gran motor de Siriquía y seamos los números uno en Orlando, dentro de la Florida Central y también inclusive dentro de la zona este de nuestro país, toda la costa veste. Tengo acá a nada más y a nada menos que un paisano venezolano, Will. Hola. Will, acércate al micrófono, Will. Hola, encantado, ¿cómo estás? Se ha cumplido uno de los sueños, en realidad, Will, dentro del 2022, él es uno de los que más nos colabora, si se puede decir de esa manera, cuando grabamos los comerciales, cuando hacemos todo el contenido para las redes sociales, siempre nos sirve como actor, como vendedor, como cliente. Has hecho de clientes, has hecho de vendedores en nuestros comerciales, has hecho de todos los personales. De todo, de todo, de todo. Will, ¿cuánto tiempo tienes en Kia, acá en Siriquía? Empecé en abril del año 2022. Pégate un poquito más. Gracias a Dios empecé. Abril del 22, es decir. Abril de este año. No se cumple ni un año aún. Todavía, todavía. Y durante estos meses, ¿cómo te ha cambiado la vida estar dentro de, yo digo que es una gran familia y también es una locura dentro del car business, vivir las familias que todas hacemos vida dentro del car business, porque son horarios largos, agotadores. La remuneración es muy buena, pero también es complicado para la dinámica familiar. Sí, básicamente uno sacrifica muchas horas dentro del dealer, pero la recompensa tiene sus frutos. Yo venía de una compañía solamente de carros usados y entro a una compañía que somos todos familiares, de verdad. Tenemos un buen ambiente laboral, tenemos un buen compañerismo y de verdad las horas que le ponemos aquí con todo amor y cariño, lo hacemos todo con amor y cariño, pues traen sus frutos que nuestras familias están bien. Y de verdad que eso vale la pena. Y es muy rico estar en una compañía donde tú te sientes bien, te sientes querido, te sientes que todo el mundo está contigo, que todos los males están bien y que, bueno, que hay una humildad muy grande para todo el equipo. Hay algo que yo me doy cuenta también y es que, por ejemplo, hay veces que están 13, 14 horas aquí y a veces vivimos en este lugar y visitamos nuestra casa. Entonces, es ahí donde es tan necesario que con quienes convivimos diariamente por tantas horas no las llevemos bien, que sea un ambiente tan familiar, que sea chévere, que uno no le pese, ¿me entiendes? Ir a trabajar en el tema de que tú dices, ay, cuando a veces tienes roces con los compañeros y yo siento que he vivido la experiencia en otros dealers, que aquí es muy diferente. Claro, claro, como todo, esto es un lugar muy competitivo, pero al final cualquier pequeño percancito que se tenga, se lima esas perezas lo más rápido posible porque eso perturba la paz del ambiente laboral. Entonces, una de las reglas que tenemos acá, mira, sí, podemos tener cualquier percance, pero ahí mismo vamos, continuemos porque, como tú dices, compartimos muchas horas y básicamente yo soy como que un residente en mi casa, porque yo donde vivo es aquí. Un visitante. Un visitante. Un visitante total. Un visitante total, turista. Amigo, ya para finalizar, ¿qué ha sido lo que más te ha llenado el corazón de lo que te ha dado el 2022, ya que lo estamos despidiendo el día de hoy? Guau, yo diría que a nivel profesional me siento como un mejor vendedor ahora, me siento como un mejor padre, un mejor esposo y de verdad eso me ha ayudado, todo de esa manera como tú uno se va reconstruyendo nuevamente como una nueva persona. Así es. Claro que sí. Gracias. Gracias. Mi querido Will, tejedor, ¿cierto? Tejedor, gracias. Tejedor. Amigos, nosotros así finalizamos este podcast especial, el show latino de Siriquía. Fue más un conversatorio con toda la gente que hace Viva Aquí, con todas las personas que hacen posible que esta gran rueda se mueva una y otra vez dentro de la familia de Siriquía, porque justamente, como lo decíamos, nos hemos hecho familia, somos compinches, somos aliados, somos cómplices en muchas de las cosas que vivimos dentro de nuestra casa, con nuestras familias ya se conocen y es eso lo que queremos nosotros mostrarle a todos ustedes de cómo se vive aquí y que eso es lo que queremos ofrecerle también a los clientes, a las personas que vienen aquí. Que sea una relación duradera por muchísimos años de amistad, como cliente, como servicio y eso es justamente la vibra que nosotros queremos impregnarle a este fin de año. Sería ideal para todos nosotros que nos acompañaran durante este 2023. Recuerden, importantísimo, ya que Raúl no está, yo se los voy a recordar, la venta del fin de año termina este 4 de enero, así que para todas las personas que aún estén interesados en llevarse uno de nuestros modelos a los mejores precios, este es el momento porque estamos haciendo justamente el cierre del año hasta el 3 de enero. Gracias como siempre por todo el apoyo que nos dan, por los comentarios, por la interacción que tenemos dentro de nuestras redes sociales y es gracias a ustedes que también han hecho ese, digo yo, esa reacción tan bonita que han reaccionado, es la palabra, a todo lo que nosotros hacemos aquí, para bien, para mal, nos equivocamos a veces, pero sé que sabemos que lo hacemos con todo el cariño para que ustedes tengan también entretenimiento, tengan algo de conocimiento dentro del car business, que es lo que más podemos nosotros aportar a la comunidad latina. Así finalizamos este show latino de Siri Kia, este 31 de diciembre, feliz año para todos, será hasta la semana que viene. Gracias.